Cambia lo superficial Hasta el sur del baño Y así como todo cambia Que ello cambia no es extraño Y el más fino brillante De Manuel mano sufrir Alguien cambia el nido, el pajarillo Cambia el sentido y una mano Cambia el rumbo, el caminante Un gesto de calcedad Y así como todo cambia Que ello cambia no es extraño Y cambia todo el cambio 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 Cuando el sol en su carrera, cuando la noche subsiste Tendió la planta y se viste, de verde en la primavera Cuando el tela que lo tiene, cambia el cabello de la anciana Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Por los restos democráticos y que nuestro mundo alcance lo más caro de nuestra tierra Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente Lo que cambio ayer, tendré que cambiar mañana Así como cambio ayer, en esta tierra de la gente Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente Y lo que cambio ayer, tendré que cambiar mañana Así como cambio yo, en esta tierra lejana Cambia todo, cambia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!